Poco a poco En medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer los ex A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer los ex A orillas del mesón A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer En el momento pleno de hacer los ex En el momento pleno de hacer los ex En el momento pleno de hacer los ex En la habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel Ah, ah, ah